Saluditos para toda la raza de Oaxaca, Guanajuato, Sinaloa, México, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Jalisco, California, Illinois, Florida, Texas, Guatemala, Este es su compa Luis Silva, ¿qué hubo? ¿Qué hubo cuando, mija? En la rama de un encino, un jilguero está cantando, Y en la rama de un encino, un jilguero está cantando, Ay, qué chula trigueñita para hacerla de mi bando, Y con todo mi respeto le pregunto, ¿qué hubo cuando? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuando? Aunque el amor no es hoy nuevo, tampoco me estoy pasando, Y aunque el amor no es hoy nuevo, tampoco me estoy quedando, Yo soy como el pan de huevo que en cualquier boca me ha hablando, Y en verdad solo me atrevo y le pregunto, ¿qué hubo cuando? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuando? Y no la dejéis sola, viejo, porque ya llegó, Y el que hubo cuando, pero con su combo mil sirva, compa, Ese charro y esa china, nomás se están contemplando, Ese charro y esa china, nomás se están contemplando, Ya no se hagan de papeles y ya pueden irle dando, Y para no ser indiscreto les pregunto, ¿qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuando? El buen potrón, el potrero, relincha de vez en cuando El buen potrón, el potrero, relincha de vez en cuando Si ya sabes que te quiero no me tengas suspirando Y entre todos los primeros le pregunto, ¿qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuando? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo?